Impresionante. Tremendo diluvio en la ciudad. Bien, esto es ahora el obelisco. Si tuviste la suerte de salir de tu casa a media mañana como yo, con 30 grados en un jean y una remerita, bueno, te voy a decir que te vas a empapar, te vas a mojar. Esto es lo que es la parte superior del estudio mayor de Crónica HD, el ventanal. Esto está pasando ahora. La verdad es una tormenta impresionante, ya prácticamente de noche en la ciudad de Buenos Aires, zona del obelisco. Diluvia, directamente diluvia. Fede. Sí, la verdad que es impresionante la cantidad de agua que está cayendo. Estaba pronosticado. Estaba pronosticado, perdón. Sí, pero no tan... ¿Esta tormenta tan fuerte? Sí, no tan fuerte, no tan fuerte. Está granizando, está granizando en este momento. Aquel que tenga el auto en la vereda estacionado, salga, corran, vayan a buscar el auto y guárdenlo en la cochera. Si tienen tiempo, ¿no? ¿Qué sé yo? Traten de hacerlo rápido. Saquen una manta, pongan la manta sobre lo que es el auto. Hay gente que lleva las mantas en el baúl. Exactamente. Y aquellos que dejaron el auto alrededor del canal donde no hay árboles, lo siento, compañeros, van a llegar a buscar el auto hoy todo abollado, por el granizo que está cayendo en este momento. La imagen es clara. Es una tormenta de aquellas, de películas. El cambio de temperatura de tan cálido a tan frío genera que, obviamente, aparezcan estas piedras y caigan, obviamente, se genera el granizo. Sí. Corré a buscar el auto porque caen piedras. Perdóname, pero... Pero pará, con prudencia, ¿puedo agregar? Sí, no, por supuesto, siempre con prudencia porque a esta... En esta tormenta se hace un poquito más dificultoso poder transitar. La gente se pone nerviosa. De hecho, en el estudio éramos como 10, 15, quedaron 4. Todos fueron a buscar los autos y a correr los autos, muchachos. Si sale algo mal, por eso nos estamos ponchados. Hay un solo... Dos camarógrafos, ¿no? 10 cámaras, dos camarógrafos porque fueron todos a buscar los autos. Es una cosa increíble. ¿Quién está ponchando en el... En el control, nadie. En el control, no sé. Nadie. Bueno, esta es la tormenta que cae. Es una muy buena descripción. Es una excelente descripción que te marca el paso de la tormenta, la gravedad de la tormenta. Fijate bien cómo en la zona de Mar del Plata aún es más fuerte que en la ciudad de Buenos Aires. Bien. Ahora, lo que nos es... Si esta parte de la tormenta avanza hacia la ciudad de Buenos Aires o se está alejando, ¿sí? Lo cierto es que en la ciudad de Buenos Aires es una tormenta importante, en Mar del Plata es mucho más. Y esto va a durar ¿hasta cuándo? ¿Hasta la medianoche? Hasta pasada la medianoche. Si me guío por cómo transita el agua, se está yendo. Bien. Sí. Servicio meteorológico. Antes, en el Hijo Crónica, llamábamos al Servicio Meteorológico Nacional a esta hora. Teníamos un móvil allí permanente. Mirá cómo cae piedra. Mirá, Denny, tenés el auto. No, sí, sí. Yo tendría que salir también a ver si está bajo ella. Salí, salí. Andá a buscarla. Estás autorizada. Andá a buscar el auto. Correlo, 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 correlo. Aquellos que tienen auto pueden salir rápidamente a correrlo. Señores, cae piedra en la ciudad de Buenos Aires. Hizo de noche, inmediatamente. Y esto va a durar hasta las 12 de hoy. Y mañana seguramente estaremos sufriendo las altas temperaturas y la humedad en la ciudad de Buenos Aires. Es una de las noticias del día. La tormenta en la City. Se complicó. Sí, dale. Vamos con el último momento. Bien. Iba a decir que se complicó el oeste. Último momento. Por la tormenta. El avión con la delegación de Uruguay se volvió a Montevideo. Claro, y la selección uruguaya tenía que llegar hoy por la tarde noche a Buenos Aires. Concentrar, porque mañana tiene el partido por eliminatorias frente a la selección campeona del mundo, aquí muy cerquita del canal, en la cancha de Boca. Sí. Entonces, no pudo partir por la tormenta. Tormenta que afecta realmente de manera muy severa a la ciudad de Buenos Aires, pero también comienza a verse en lo que es la costa de Uruguay, en la costa de Montevideo. Esperemos que el campo de juego esté en condiciones, ¿no? Sí, no tengo dudas que va a estar en condiciones. Es desnundarse, pero va a estar en condiciones. Mañana seguramente deja de llover y entonces no habrá ningún tipo de inconveniente. Pero la noticia es que la selección uruguaya tuvo que pegar la vuelta, regresar. Exactamente. Va a ser noche en su país. En Montevideo, en la concentración que tiene en el equipo de Marcelo Bielsa, en la zona de Montevideo. Y después, supongo que mañana, a primera hora, ya estarán acá en Buenos Aires para hacer reconocimiento del campo de juego y todo lo que tiene que ver con el partido previo. Bien, estás viendo lo que es la zona del obelisco, la Plaza de la República. A esta hora, tránsito fluido, por lo menos hasta ahora, ¿sí? A esta hora, uno observa que quizás el tránsito no está tan trabado, detenido como es habitualmente en este horario, a partir de las 19 horas. Pero se ve un movimiento interesante, ¿no? En la zona del obelisco. Sí, la verdad que, obviamente, ya hace la hora de la vuelta a casa, Dani. Vamos a tener tráfico por todos lados y, obviamente, que hay que manejar con prudencia porque tenemos una tormenta que cae una importante cantidad de agua. Acá Rosario Grimaldi me está aportando un montón de datos sobre el tema de la tormenta. Rochi Grimaldi, claro. Rochi es conocedora del servicio meteorológico. Corre a buscar el auto, es lo que te digo. Está granizando, sacalo, sacalo. Lo dejaste al interperie, no debajo de un árbol. Bueno, andá a buscarlo y correrlo porque vas a tener que sufrir las consecuencias. Y si no, ponen una frazada. Mirá, este es uno de nuestros móviles que está recorriendo la ciudad de Buenos Aires. Me hace encapó todo. Así, así está la CITI a esta hora. Se hizo realmente de noche, oscuro, inmediatamente, en una tormenta que promete durar hasta la medianoche, Dani. Terrible, terrible. Y la verdad es que, o sea, si bien estaba anunciado, yo creo que tan así no estaba... La verdad que no lo esperábamos, tan fuerte. No, y aparte, digo, esto, en noviembre, ya estamos como... Esta no es una lluvia de verano, ¿no? Es un poco más que una lluvia de verano. Bueno, en Brasil están sufriendo temperaturas de 58 grados en julio de janeiro. Bueno, terrible. La gente no puede más del calor en Brasil en noviembre. Imaginen lo que será a partir de diciembre en la temporada fuerte de calor en el país vecino. Bueno, hay algunos candidatos que no les interesa mucho, pero esto tiene que ver con el cambio climático. Sin duda alguna que pasen estos cambios, esta amplitud tan brusca de temperaturas y de estados climáticos tiene que ver sin duda con el cambio climático. Sí. Bueno, a algunos no les importa realmente el cambio climático, no les importa la contaminación de ríos. Tiene que ver con esto. Dale, ya volvemos con esto.